¿Cuál es la razón de que aquí en Herrera de Piscuerga exista una reproducción de lo que era parte del campamento romano? Y la razón no es otra, que en estas tierras aparecieron diversos restos y cuando se empezaron a hacer las excavaciones se destruyó un campamento romano. Hasta estas tierras llegó la Luz IV Macedónica en tiempos de Augusto y el motivo fue llegar para luchar en las guerras cántabras, permanecieron aquí.